Robo, saqueo, mercado negro, piratería, por siglos han mermado el patrimonio cultural y arqueológico de países alrededor de todo el mundo. El 14 de noviembre de 1970, en París, se redactó la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. En ella, se establece que la exportación y la transferencia de propiedad de bienes culturales que resulten directa o indirectamente de la ocupación de un país por una potencia extranjera se consideran ilícitas. Gracias a esto conocido como Convención de la UNESCO 1970, se han logrado repatriar diversos objetos arqueológicos saqueados de su lugar de origen. Por ejemplo, el mosaico de San Marcos regresado a Chipre por los Países Bajos, las estatuas de mármol del Templo de Smush regresadas a Líbano por los Estados Unidos o la columna del Cementerio de Ática regresada a Grecia por Reino Unido. Algunas de estas devoluciones implican largos procesos diplomáticos y judiciales, que en su mayoría podrían durar décadas. En este video te contaremos sobre algunos tesoros culturales que aún no han sido repatriados a su lugar de origen. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo El busto de Nefertiti En 1924, dentro de una exposición en Berlín, una pieza policromada que representaba a la esposa principal del faraón Amehotep IV, más conocido como Akenatón. El busto muestra a una mujer distinguida y ataviada con las insignias reales. Su descubridor, Ludwin Botchar, afirmó Toda descripción es inútil. Hay que verla. El mundo cayó rendido a sus encantos e inmediatamente se convirtió en un ícono de belleza. Esta pieza se encontró en un pequeño almacén junto a más de 50 obras, la mayoría sin acabar. La presencia del busto de Nefertiti en ese taller significa que no se concibió para exponerse en ningún templo, sino para utilizarse como un modelo de escultor. Finalizada la expedición en la que se encontró el busto, se procedió al reparto oficial de los objetos, que entonces hacía el 50%, mitad para el equipo arqueológico, mitad para el servicio de antigüedades egipcio, a nombre del Museo del Cairo. El busto viajó hasta Berlín, pero no se entregó directamente al Museo Arqueológico, sino a la persona que había financiado la excavación, James Simon. Más tarde, éste entregó su colección privada al museo en 1920. Ese año se incluyó el busto en los bienes nacionales. Cuando esto sucedió, Egipto reclamó el busto y tachó de ilegal su salida del país, porque no se autorizó conscientemente. Las relaciones con Alemania se calentaron hasta el punto que los egipcios prohibieron cualquier excavación alemana. Bronces de Benin Desde el siglo XIII, más de mil placas de bronce fueron talladas para el Palacio Real de Benin. Sin embargo, en 1897, las tropas británicas se apoderaron de buena parte de estas placas. Algunas continúan expuestas en el British Museum desde 1960. Nigeria lleva pidiendo que se las devuelvan sin éxito alguno. Estatuas de los monarcas Dahomey Se estima que el 90% de los tesoros del patrimonio africano no están ni siquiera dentro del continente. Tan solo en Francia se encuentran 90.000 piezas de este tesoro, mismas que fueron adquiridas durante guerras o expediciones científicas. En el siglo XIX, colonos franceses masacraron, saquearon y quemaron pueblos africanos enteros, tomando sus reliquias como premios. Entre estas piezas se encuentran las estatuas de los últimos reyes de la dinastía Dahomey, exhibidas en el Museo de Quai Branly de París. Sobre este hecho, Louis Georges Thin, presidente honorífico de la Agrupación de Asociaciones Negras de Francia, declaró lo siguiente. Privar a los ciudadanos africanos de estas obras, que para los franceses son solo objetos de curiosidad, es inaceptable. Ahora con las repatriaciones africanas, existe un problema mayor. Galeristas afirman que en África no hay interés por ello, sumado a la falta de personal capacitado y curadores de museos. Por ejemplo, el Museo de Dakar en Senegal, poseía una colección magnífica hace 40 años. Hoy en día no hay nada auténtico en ese museo. O el caso del Museo de Terburen en Bruselas, que repartió 144 objetos al Museo Kinshasa en República Democrática del Congo, de los cuales hoy solo quedan 8. Los otros 136 se han perdido, vendido o robado con el paso de los años. Los mármoles del Partenón griego Considerado el litigio cultural más viejo entre Grecia y Reino Unido, la controversia de los llamados mármoles del Partenón comenzó cuando Lord Elgin, embajador de Constantinopla, hombre fascinado con la antigua Grecia, financió por intereses personales una expedición a la Acrópolis de Atenas en 1800, consiguiendo una autorización que le permitía llevarse algunas piezas de piedra con inscripciones y figuras antiguas, si así se requería. Elgin se aprovechó de ello desvalijando la Acrópolis, dañando en el proceso algunas obras de arte que arrancaron a Cincel y Mazo, una cariátide, una columna a la erección, también porciones del friso del templo de Atenea Anique y de los propileos, llevándose la peor parte, el Partenón, que fue despojado de 15 paneles decorativos con escenas del combate mitológico de centauros y lapitas. Se llenaron 200 cajas con esto y otros tesoros de Grecia, y se llevaron al puerto del Pireo. Ahí se cargaron para navegar a Londres con escala en Malta, pero el plan no funcionó. El navío fue embestido durante una tempestad. En el naufragio se hundieron 16 cajas con antigüedades. Pescadores contratados por Elgin consiguieron recuperar dos años más tarde, mucho de lo perdido. Los rescatados se pudo enviar a Inglaterra. Al año siguiente se expusieron con gran éxito los mármoles del Partenón. Existen acusaciones de que directamente Elgin había falsificado el documento que le permitía llevarse objetos de Grecia. Se han realizado esfuerzos por repatriar estos mármoles sin éxito. La Piedra Rosetta Es el fragmento de la antigua estela egipcia de Granodiorita, y data del año 196 a. C. Fue hallada en Egipto en 1799 por militares franceses. Dos años después, los ingleses se la llevaron a Londres luego de derrotar a los franceses. La Piedra Rosetta está inscrita con jeroglíficos, en demótico y en griego antiguo. Ha servido para descifrar el lenguaje escrito de los egipcios. A inicios de los 2000, el Cairo comenzó la larga carrera para repatriarla. El Mojai de la Isla de Pascua En 1868, el cirujano John Linton Palmer y el teniente Matthew James Harrison llegaron a la Isla de Pascua en el HMS Topace, tras una travesía por el Pacífico. Ambos contaron que el Mojai estaba en el interior de una vivienda de piedra, en el centro ceremonial de Orongo, enterrado hasta la cintura. Los ingleses derribaron parte de la vivienda y pusieron al Mojai sobre una plataforma de madera, boca abajo, y con la ayuda de 60 hombres, fue deslizada por una colina de cerca de 91 metros por un acantilado hasta las orillas del mar. Al llegar a Inglaterra, el 25 de agosto de 1869, fue obsequiado a la reina Victoria, quien lo entregó al Museo Británico. En julio de 2017, se inició una campaña por parte del gobierno de Chile, para que el Mojai sea repatriado a las Islas de Pascua. El Penacho de Moctezuma En la actualidad se encuentra en el Museo de Ecnología de Viena. Lleva fuera de su país de origen México desde hace más de 500 años. Perteneció al Tlatuán y Moctezuma Xocoyotzin. Se elaboró con plumas de cuatro especies de aves, quetzal, pájaro, vaquero, espátula rosada y charlador turquesa, y más de 1.500 laminillas de oro. El 10 de julio de 1519, la Junta de Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz envió vía a la reina Doña Juana y a su hijo, el emperador Carlos, un barco donde iba oro, plata, piedras, plumaje descubierto. Muchos años se ha pensado que el Penacho de Moctezuma pudo haber llegado a Europa en este barco. La repatriación de este objeto no ha sido posible por los riesgos que el traslado implica a la integridad de la pieza. La Puerta de Ishtar A comienzos del siglo XX, un equipo arqueológico alemán dirigido por Robert Calsway, excavó la Puerta de Ishtar, la diosa babilónica del amor y la guerra, puerta que daba acceso al Templo de Marduk, el Señor de los Dioses. Los alemanes trasladaron sus miles de fragmentos encontrados a 24 metros de profundidad a Berlín, donde fue finalmente reconstruida 30 años después. A inicios de la década de los 2000, se realizó una petición para que la Puerta de Ishtar sea regresada a Irak. El Tesoro de Quimbaya Desde el descubrimiento del Tesoro de Quimbaya hace 130 años, sus piezas han sido vendidas, perdidas o fundidas. Lo que queda de él permanece expuesto en el Museo de América de Madrid. El 20 de julio de 1892, la colección más completa y rica de objetos de oro que había en América, fue obsequiada al gobierno español por el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, para ser expuesta en el Museo Etnográfico. Al finalizar la Guerra Civil Española, Madrid fue sometida a intensos bombardeos que afectaron gravemente el museo. El Tesoro estuvo a punto de perderse. En 1942, fue trasladado el Tesoro al Museo de América en los predios de la Universidad Complutense, el Tesoro está integrado por 122 piezas, con un peso aproximado de 15 kilos. Utilizada su mayoría en rituales funerarios, desde 1970, el Museo del Oro del Banco de la República y el gobierno colombiano han gestionado la recuperación de su patrimonio. Máscara de Tezcatipoca Se encuentra en el Museo Británico de Londres y es una de las máscaras más espectaculares de la antigüedad. Elaborada en el siglo XV, sobre cráneo humano, con incrustaciones de turquesa y una cubierta de piel de venado, ojos de hierro pulido y concha blanca. Representa a Tezcatipoca, dios del cielo y de la tierra. Junto a otras 9000 piezas arqueológicas mexicanas, se encuentra fuera del país. Se piensa fue saqueada durante los siglos XVIII y XIX. El gobierno mexicano ya solicitó su repatriación, pero no se ha concretado nada. La lista podría continuar. Estos son solo algunos de los objetos que llevan varios años tratando de ser repatriados a su país de origen. ¿En qué lugar nos ves? ¿Hay algún tesoro histórico de tu país que se encuentra en alguna otra parte del mundo? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el Tiempo